A ver, permíteme, de agradecimiento a César y Jorge Orihuela, nos están regalando unos escudos traídos directamente de España en Sevilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los hicieron recordar a nuestras queridas enamoradas, podemos sanarles celerata. Muchísimas gracias, me representan la alegría, la voz latente y las canciones de nuestra querida Tarma. Vamos adelante muchachos, de ayer y hoy, el corazón nunca envejece, mucho menos de un tono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!